Hola Oriflamer, yo soy Dania Rojas, nutróloga para Oriflame Latinoamérica y esto es... El Omega 3 es un ácido graso esencial que contiene EPA y DHA. Nuestro Omega 3 proviene de pequeñas especies marinas, como las anchoas, los arenques y las sardinas. Mientras más pequeña la especie, menor la absorción de metales pesados en su interior. Cabe destacar que la pesca de estas especies se lleva a cabo en una zona específica para no dañar el ecosistema. Por eso es que Friend of the Sea ha otorgado un certificado. La recomendación de consumo es de 2 cápsulas al día a partir de los 12 años. Y para los más pequeños, a partir de los 3 años, tenemos la presentación en jarabe.